¡Quiero montar ese también! ¿Y qué es esto? ¿Y qué hay? ¡Aquí vamos! ¿Qué hay con tus ojos? ¡No soy sabroso! ¡Escúpeme! ¡Escúpeme! ¡No me comas! ¡Pasha! ¡Pasha! Soñaba con personas sin hogar que querían hacerme en barbacoa. ¿Qué es esta habitación? La alquilé mientras estabas durmiendo. No me gusta aquí. ¿Sí? Bueno, podríamos alquilar una habitación o una casa con un fantasma. ¡Oh! ¡Genial! Pero hay un pero. Cuidado con los perros viciosos, dueños, con los niños. Todos son viciosos aquí. Bueno, Valera, nos alojamos aquí. No, no. Volvamos, por favor. Chicos, muchas gracias por suscribirse y darle like. Gracias a ustedes me vine al mar. ¡Hurra! El mar es simplemente genial. Es todo. Me voy a nadar. ¡Oh, mi hermoso mar! Sé que has estado corriendo alto sin mí. Pero ahora Valera está aquí y puedes quedarte conmigo. ¡Oh! Estaré acostado en arena, tomando el sol y escuchando a todas las olas. ¿Y qué de mí? Tú me vigilas. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿Qué es ese moco de ahí? Esas son medusas, Valera. ¡Ay! ¿Están tomando el sol? Algo así. Son tan extrañas. ¡Oh! ¿Qué es eso? Eso se llama parapente, Valera. ¡Ah! Y yo quiero hacer también parapente. No, no, no. Eres demasiado joven. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Valera comió un poco y ahora puede ir a bañarse. ¡Tú y tu caballo otra vez! Ese no es un caballo. ¿Quién es ese entonces? Es un unicornio de baño. Eso es lo que yo llamo vacaciones. Navegando en mi yate inflado. Sí. Chicos, si tienen su yate inflado, también denos un like. ¡Oh! ¡Una medusa! Iré a verla más de cerca. ¿Por qué me trajiste a un marfa? ¡Pangoso! ¿No te gusta? ¡Volvamos a casa! Mejor iré a caminar por la playa. Pasa, pasa. Quiero parapampantando. ¿Para hacer qué? Me refiero a volar. Pero por favor, pasa. Ay, Valera. Está bien, Valera. Me persuadiste. Volarás con ese sujeto. ¡Oh, guau! Pero qué gran motora. Es un motor. Motora. Un motor. Dije que... Valera. Ok, no diré más. Me pregunto si esta estructura es fiable. Tengo miedo. No tengas miedo. Yo te salvaré. Al menos eso creo. Ahora me siento mejor. Bueno, ¡vamos! Hay algunos barcos extraños flotando. ¡Chu! Aquí vamos. ¡Uy! Esto es genial. Es simplemente fantástico. pero muy alto y muy aterrador. No quiero caerme de mi nido. Todo parece muy pequeño desde arriba. Chicos, si quieren volar así también, denos un like. ¡Uy! Creo que estamos cayendo. ¡Ja, ja, ja! No, ese fue un truco. Y aquí está nuestro piloto de combate regresando a la base. ¡Pasha! ¡Pasha! ¡Muchas gracias! Eso fue increíblemente impresionante. Vamos a dar un paseo. Vamos. ¡Ah! Mira. Alguien ha hecho estallar su aleta. Ajá. La izquierda. Puede ser la derecha. No. Se encuentra en la dirección norte. ¿Y qué? Así que es la de la izquierda. Ya veo. Ah, sé cuáles son. Esas son las casas de las golondrinas. El año pasado pensé que eran serpientes, pero ustedes me dijeron una pista sobre aves. Oh, alguien regresó a casa. ¡Hey, hey, hey! ¿Están en casa? No hay nadie ahí. Hay algo de metal. Y una cuerda. Sí, no irán muy lejos con eso. Valera, mira lo que hay aquí. Es un acuario. Ajá, mira esa red. El stockfish del acuario se ha secado allí. Sí, eso no se ve bien. Psst, vaya, mira, hay gaviotas. Bien, rodiemoslas con cuidado y en silencio. Ey, tú, ven acá. Espera, ¿a dónde vas? Eso no me gusta. Pasha, mira, algo de azúcar. Esas son burbujas de jabón. ¿Son sabrosas? No. Quiero lamer un poco. Valera, eso es para la fiesta de burbujas. No, ¿es una fiesta? Entonces quiero bailar. La próxima vez quizás. Pero ¿cuándo? Todo es la próxima vez. Pasha, vamos a comprarte un collar con un nombre. ¿Estás loco? ¿Y quién es ese? Esos son caballeros. Son bastante aterradores. Lo son. Y puedes tomarte una foto con ellos por dinero. ¿Quieres? Tal vez más tarde. ¿Y qué es eso? Barbecue. Sí, pero no lo comeremos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sucede siempre. Ah, un caballo. Uy, ¿y qué hay con sus ojos? Chicos, si vieron eso también, denos un like. ¡Ah! Pasha, es una verdadera pesca. Mira, y hay una piscina llena de peces. Hay muchos de ellos. Genial. Uy, Valera, ¿sabes? Escuché el sonido del agua y yo... ¿Y qué? Creo que necesito ir al baño. Pero aquí hay peces. Valera, vamos, por favor. Debemos buscar ahora un WC. Oh, otras dos chicas se están soltando aquí. Valera, están jugando a la realidad virtual. Vámonos ahora. Oh, Dios, mire sus autos. Olvídate de los autos, Valera. Vamos, date prisa, por favor. Genial. Mira, ¿qué es eso? Yo también lo quiero. Valera. Está bien, vamos. Pero es muy agradable aquí. Oh, wow, ¿no van a caer? No, no lo harán. Vámonos, por favor. Espera un segundo. Quiero ver si caen o no, y luego iremos lo más rápido que podamos. Valera. Está bien, vamos. Oh, wow, nunca he montado este. Y este tampoco. Y quiero montar en este también. Y en este. ¿Y qué es esto? Ah, ¿y qué hay ahí? Es un tío vivo de tejón alegre. Valera, eso es un león. Pero necesito urgentemente un WC. Ok, déjame. Espera, Pasha, es un reto. Golpea la pelota, consigue el regalo. Pero Valera. Pasha, pero simplemente puedes hacerlo en la esquina. A la vuelta de la esquina, Valera, vamos. Ay, ¿por qué no? Porque no puedo. Mira eso. Uy, no pensé en eso. Vamos a buscar tu WC. Ay, ya lo noté, Valera. Tengo que ir ya. Ay, allá voy. Ah, genial. Puedes comprar algo de ropa en tu camino hacia acá. Chicos, ayudemos a Pasha y consigamos 100.000 likes para que regrese y sigamos caminando. Oh, un campo de tiro. Genial. Ah, eso es aburrido. Pium, pium. Haz una ráfaga. Ratatatatatatatatán. Boom. Será más genial. Ay, aburrido. Tengo que ir. 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 Tengo que ir.